La Secretaría de Desarrollo Económico abrió una convocatoria de empleabilidad para todos aquellos caleños que deseen encontrar trabajo estable. Detalles en minutos. Gobierno Nacional y ELN anuncian un primer acuerdo en la capital ecuatoriana. Decenas de personas salieron el jueves a las calles de Washington para protestar en favor a la jornada sin inmigrantes. Al cierre, Carol Sevilla aprende a patinar sobre la fama con Soy Luna.